Los dejo con esta importante información de la Administración Municipal. Con el plan Navidad empiezan los controles, inspecciones y vigilancia a bebidas, alimentos y especialmente licores para esta época decembrina en Fusagasugá. Boletín informativo. Secretaría de Salud de Fusagasugá. Juntos y Podemos. La Secretaría de Salud, dentro de sus competencias de inspección, vigilancia y control de la jurisdicción, puso en marzo un plan Navidad con el equipo de saneamiento ambiental, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias para evitar enfermedades relacionadas por el consumo de alimentos y bebidas. Efectivamente desde la Secretaría de Salud del municipio de Fusagasugá, con el equipo de saneamiento básico, a través de ello se viene y se continúa haciendo inspección, vigilancia y control en todos los establecimientos de preparación de alimentos y consumo de bebidas alcohólicas. Se incrementa el consumo en esta temporada de diciembre, ¿qué recomendaciones podemos entregar? La recomendación más clara es que las personas adquieran estas bebidas en establecimientos que den cumplimiento, establecimientos como cadenas de almacenes, distribuidoras autorizadas, evitar comprar bebidas alcohólicas en vías públicas, observar el producto a la trasluz para identificar si tiene impurezas o los rótulos, los empaques o partículas en suspensión dentro del producto no deben de ser consumidas. Siempre verifiquen las etiquetas que estén bien adheridas a las botellas, las tapas que estén bien aseguradas, los logos y todas las estampillas que siempre presentan estas bebidas alcohólicas. La Autoridad Sanitaria continúa realizando controles a los establecimientos con venta de alimentos y bebidas en diferentes sectores del municipio, para evitar riesgos a la salud pública en esta temporada de fin de año. Diariamente se vienen haciendo visitas constantemente en todos los establecimientos que son objetos para la inspección vigilancia, adicionalmente pues se les informa a cada uno de los televidentes que hay que tener mucho cuidado pendiente de los productos que adquieren, el tipo de establecimiento donde adquieren los productos que les dé un grado de confiabilidad, observar el tema de las manos cuando están manipulando los alimentos, que estén completamente lavadas, observar también el origen de esos productos, que los productos estén separados, crudos, decocidos, observar también el estado del personal, el estado de salud, cómo se evidencian y las condiciones sanitarias, los productos que requieren de cadena de frío, pues que estén completamente refrigerados, en el consumo de bebidas, comprarlas en puntos que garanticen que sean productos de calidad y que sean productos que nos den un parte de seguridad y que no nos va a afectar a la salud. Boletín informativo, Secretaría de Salud de Fusagasugá, Juntos y Podemos. Preguntamos a los ciudadanos, ¿usted cree que la economía mejorará en el país para el año 2018? Esta fue la encuesta del día. Pues esas son las expectativas que se escuchan por la televisión y los que manejan el presupuesto, esperamos que la economía sea mejor el año entrante, y esperemos que también los trabajadores seamos mejor remunerados. Uno confía con el optimismo, lo hace con la expectativa de que todo pueda ser mejor, pero los indicadores que ha mostrado la economía en este año no han sido los mejores. Esperemos a ver qué estrategias pueda tener desde el gobierno, desde los grupos financieros, a ver si mejora, sobre todo que mejore el empleo en quienes no tienen empleo, que esa es una de las fuentes de pobreza que afectan mucho al país en este momento. Bueno, ha mostrado que no han progresado hasta ahora, no creo que vaya a mejorar. Yo la verdad no creo que cambien y mejoren, porque así como vamos, vamos muy mal. No cada día más, y más mal para todo el pueblo colombiano, ¿sí? No hay más impuestos, no ve que van a sacar una nueva, si es que supuestamente otra reforma tributaria, el garrote para el pueblo, no hay más. Yo, la verdad yo no creo que la economía se mejore o tenga ninguna clase de mejoramiento, porque se ve la situación cada día peor, 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 con esos gobernantes que tenemos, con ese sistema que tienen o que tenemos de impuestos de alza en la gasolina, en todas las cosas que tenemos que consumir los pobres colombianos, no hacemos sino trabajar para el gobierno, con IVA, con impuestos prediales y con una cantidad de cosas. Entonces, no, no creo. En general, los países de América Latina y el Caribe crecerán este año un 1,2% en promedio, mientras que para 2018 experimentarán un repunte de la actividad económica que llegará al 2,2%, la tasa más alta desde el año 2013. Anunció este 10 de diciembre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Los dejo con unas impresionantes imágenes, artesanías realizadas con lo que llamamos chatarra o material reciclable, y de regreso hablaremos del Día Internacional de la Radio y Televisión a favor de los niños, niñas y adolescentes. Día Internacional de la Radio y Televisión, Día Internacional de la Radio y Televisión,